Que habrá un paso, habrá un paso, si porque Gonzalo va pa'l palacio Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá, Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo va a ganar Gonzalo, 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 sí Ay, la gente pide donde quiera, sangre nueva, sangre nueva La gente quiere donde quiera, sangre nueva, sangre nueva Ay, la gente pide donde quiera, sangre nueva, sangre nueva La gente quiere donde quiera, sangre nueva, sangre nueva Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo Hombre que resuelve y te da la mano Hombre que resuelve y te da la mano La gente lo quiere, ahora presidente Va a seguir la obra en el 20-20 Póntalo contigo y tú con él, vamos a ganar pa' resolver Mío mío como Danilo es mío mío, Gonzalo Ay Gonzalo, mío mío como Danilo es mío mío Dicen en el sur, mío mío como Danilo es mío mío Y lo dice veces, mío mío como Danilo es mío mío Dicen en el cibao Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y la capital Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y el país entero dice Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo pa' aquí Párala Gonzalo pa' allá Párala Gonzalo pa' aquí Párala Gonzalo pa' allá Párala Y diré que sí Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Ay, Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y la gente quiere a Gonzalo presidente Va a seguir la obra en el 2020 Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Bananá Más educación, por más salud, más seguridad, más 9-11, por más valores y más empleo Al progreso con Gonzalo, 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 Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo, mío, como Danilo es mío, mío Ay Gonzalo, mío, mío, como Danilo es mío, mío Dicen en el sur, mío, mío, como Danilo es mío, mío Y lo dice el este, mío, mío, como Danilo es mío, mío Dicen en el Cibao, mío, como Danilo es mío, mío Y la capital, mío, mío, como Danilo es mío, mío Y el país entero dice, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo pa' aquí, para allá, para allá Gonzalo pa' aquí, para allá, para allá Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Ay, Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío ¡Sí! Es el candidato que quiere la gente Conseguí la obra en el 2020 Mónsa, Nozalo, Gonzalo, Gonzalo a ganar Mónsa, Nozalo, Gonzalo, Gonzalo sí Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá